La posibilidad de enajenar o liquidar los activos del canal acequia, eso vamos a en primer lugar analizar si es algo que le puede interesar la gestión privada de ese servicio a algún prestador privado y si no, bueno, creemos que ha cambiado mucho desde el momento en que el Estado Provincial decidió encarar o tomar un medio para difusión de actos de gobierno, hoy desde 2012 a esta parte han transcurrido muchos cambios en la forma en la que el gobierno se comunica con los ciudadanos, creemos que hoy no están dadas las condiciones para seguir utilizando la recaudación de impuestos para financiar un canal de estas características. Vamos a buscar algunas otras alternativas, pero sí, si no logramos que un tercero se haga de la gestión del canal, la idea es no seguir, al menos no seguir utilizando impuestos para financiarlo, recaudación de impuestos para financiarlo. No hay un tiempo límite, pero sí, la idea es hacerlo lo antes posible.